Con el alto auspicio de Lipi Gas, puro calor, supermercado La Herradura, precios bajos siempre, presentamos Hora de Noticias. Hola, ¿cómo están ustedes en sus casas? Bienvenidos a una nueva entrega informativa con las informaciones que prepara nuestro departamento de prensa en Canal 5 de Televisión. Están seis años en el aire entregando las noticias de la ciudad de Angol para que usted se informe día a día con nosotros. Queremos agradecer a las muchas personas que nos ven en la ciudad de Angol y en la provincia de Mayeco. Sabemos que tenemos muy buena sintonía en este horario, así que un saludo muy especial para todos ustedes, nuestros fieles seguidores que se informan a través de Canal 5 en Hora de Noticias. Comenzamos de inmediato con las informaciones. En una reunión realizada por un grupo de personalidades amantes del fútbol, dieron vida nuevamente a Club de Deportes Mayeco Unido, luego de una serie de gestiones emanadas desde la Alcaldía de Angol, que encabezó el propio alcalde Enrique Neira. El directorio quedó conformado de la siguiente manera. Presidente Héctor Rodríguez, vicepresidente Gerardo Cerda, segundo vicepresidente Héctor Mancilla, secretario John Erices, tesorero Gabriel Ruiz. Para saber más de este directorio, el contacto, por supuesto, con el alcalde Enrique Neira, la nota preparada por Hora de Noticias. Bueno, en primer lugar, una gran satisfacción, una gran alegría de que nuestro querido Club Mayeco Unido, después de la postulación que hiciéramos en noviembre del año pasado, tuviéramos ya el día viernes recién pasado la respuesta de parte de la Asociación Nacional de Fútbol de que hemos sido aceptados para participar de este Campeonato Nacional de la Tercera División y por ende también poder, desde lo más bajo de donde quedamos, lamentablemente hace tres años atrás, poder comenzar a escalar y volver al fútbol profesional de donde nos dolió tanto haber caído en el año 89, 88. De tal manera de que estamos felices, muy contentos, hemos trabajado arduamente. Yo de verdad que quiero compartir la felicidad con los angolinos, las angolinas, especialmente con los hinchas de Club Deportes Mayeco Unido que ven de que esta ansiada aspiración que teníamos de reinsertar al club en el Campeonato Nacional de la Tercera División se haya hecho una feliz realidad. Sí, afortunadamente dentro de este tiempo se han ido haciendo algunos contactos, tenemos que constituir ya el cuerpo técnico la próxima semana, también ya hay algunos acercamientos con algunas personas que podrían estar en este cuerpo técnico. Angol también tiene una base de jugadores, nosotros queremos darle las oportunidades a nuestros deportistas jóvenes y eso es uno de los objetivos importantes que tenemos acá en Angol, abrir la puerta a nuestros jóvenes. Hoy día estamos en ese sentido a lo mejor un poquitito frenados, ya que son muy poquititos los jóvenes que pueden ir a intentar alguna posibilidad, algún club grande de nuestro país, pero a través de esta institución Mayeco Unido que ha sido a través de su historia un club que ha entregado tantos jugadores al fútbol chileno y también algunos en el extranjero, tengamos la posibilidad de abrirle la puerta a estos jóvenes futbolistas promisorios que hay en la comuna de Angol para que quien quiera tener una oportunidad en este club la tenga, de tal manera de que hay una base, pero hay que traer por lo menos una columna vertebral, ya que la idea que tenemos este año es ganar esta categoría, pasar a la tercera A el próximo año y ojalá en un proyecto de 3 a 4 años ya estar peleando los lugares de ingreso a la primera B, que es el sueño que tenemos todos los angolinos hoy día. Se va a convocar a una asamblea abierta de todos los simpatizantes, porque la verdad es que Mayeco después que desapareció del contexto ya perdimos toda configuración de socios. Hoy día Mayeco no tiene socios, excepto esos socios antiguos que indudablemente idolatran a la institución, pero nosotros ahora tenemos que renovar toda la plantilla de socios, para lo cual la próxima semana los vamos a convocar a una reunión abierta a todos los simpatizantes y en esa oportunidad el directorio que preside, don Héctor Rodríguez, va a comunicar de que se abre un nuevo registro de socios para Mayeco Unido, a lo cual están todos invitados a poder hacerse parte de este nuevo registro. Y siguiendo con más informaciones, noticias lamentables sucedidas en las últimas horas en la zona. En horas de esta mañana se produjo un accidente de tránsito en lo que es la salida del sector de Trintre. En este accidente falleció un joven de 39 años de edad, identificado como Guillermo Alexis C.A. Torres. Antecedente de este lamentable accidente, en la voz del mayor de carabineros, Eduardo Montero. Bueno, el día de hoy alrededor de las 7.30 de la mañana hubo una colisión entre dos vehículos particulares. Esto quedó al llegar al sector de Trintre, una camioneta que se desplazaba hacia el sector de los sauces. Entonces, intentó adelantar otro vehículo que se encontraba en Panes, al costado derecho de la calzada. Y por razones que se investigan, se encontró de frente con otro vehículo particular que venía saliendo del sector de Trintre hacia Angol. Impactando de frente, saliendo proyectado el vehículo que venía o que había salido desde Trintre hacia el costado de la ruta, cuyo conductor quedó atrapado en el interior y falleció en el lugar. En la camioneta venían tres personas adultas que nos resultaron solamente con lesiones. Sin riesgo vital. ¿Exceso de velocidad en esta ciencia? Bueno, el Ministerio Público dispuso la concurrencia de la CIER, la Comisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito, con la finalidad que esto efectúe las diligencias pertinentes e indagaciones pertinentes con los indicios que quedaron en el lugar, ya sea la forma en que quedaron los vehículos, la señalización, el estado de la calzada y, por supuesto, las huellas de frenada que hay en el lugar para poder establecer las causas que pudieron provocar este accidente. Y siguiendo con más informaciones, después de esa lamentable información, en la mañana de hoy nos trasladamos hasta el Centro Cultural de nuestra ciudad. Conversamos con su encargado, Carlos González Quintana, que nos entregó varios antecedentes de las actividades que se van a realizar durante este año, sobre todo en el mes de marzo, donde se va a dictar una charla, la va a dictar Don Juan Guillermo Prado, la cual tiene que ver con la cultura maya y sus profecías. De estas y otras actividades, en la voz de Carlos González Quintana. La programación del año 2012, hay varias cosas que ya están prácticamente confirmadas. Vamos a partir en el mes de marzo con una actividad que quedó pendiente el año anterior, que tiene relación con la cultura maya, con las profecías mayas y el fin del mundo, que es una charla que va a dar Juan Guillermo Prado. También vamos a tener, luego en el mes de abril, la presentación de un grupo de teatro de Suecia, que va a presentar una obra para niños que se llama Los Mejores Funerales del Mundo, ya que está basado justamente en aquella pregunta incógnita que siempre se han hecho los niños, ¿dónde se van los pajaritos cuando mueren? Entonces, es una obra bien especial, porque está hecha principalmente para niños de distintas edades, y sobre todo porque dentro de esos actores y dentro del grupo del elenco que viene trabajando viene Claudio Salvo, que es angolino y que está radicado justamente en Suecia, y él fue quien realizó unas gestiones para poder tenerlo acá en Angol durante varias semanas. También tenemos ya confirmadas algunas cosas en el mes de julio, que viene Germán Gajardo con Ramón Abeller, que son dos guitarristas que están en Alemania. No nos olvidemos que Germán fue nacido desde la cuenca de instrumentos y de cuerdas de don Iván Riffo, y ahora está en Alemania siendo un profesor de música y está trabajando principalmente con algunas orquestas importantes en Alemania. Después tenemos varias otras actividades, como los recitales obvios, que son los de la tuna, los del coro municipal. También vamos a tener la participación seguramente de la Escuela Municipal de Arte, y estamos a la espera de las fechas y llegar a algunos acuerdos económicos, digamos, con lo que tiene que ver con la relación de música clásica más directamente, que son los artistas con los que nosotros trabajamos, que son de la Sinfónica de Concepción. De allá viene la Orquesta de Cámara, viene el Cuarteto Atenea, viene el Trio Fascinación, vienen varias agrupaciones de carácter clásico. Se va a mezclar todo esto con la noche del tango, con algunos bailarines de tango. Vamos a tener obras de teatro con la agrupación local de teatro, que es el ATA, Agrupación de Teatro Angol, que depende también de esta oficina, de quien está haciendo el montaje de la vida de Pablaza, que vamos a tener, yo creo, que a mediados de año. Eso es parte de lo que estamos iniciando y dándole cuerpo, digamos, a lo que va a ser la programación anual de las actividades culturales de la Oficina Municipal de Cultura. Y siguiendo con más informaciones, esta vez en el ámbito deportivo, estuvimos conversando con Orlando Maldonado, dirigente de Canadela, quien señaló que el próximo martes 6 de marzo se dará comienzo a una primera reunión para comenzar a preparar el campeonato Canadela 2012. Sí, mire, nosotros estamos pensando el próximo martes 6, la primera reunión para empezar nuestro campeonato, yo creo que después del 20 de marzo, porque recién el 15 tengo entendido yo, se entregará la reparación del gimnasio, y por lo tanto nosotros, señor alcalde, nos comunicó que más o menos en esa fecha ya tendríamos el gimnasio disponible para empezar nuestras actividades durante el año 2012. ¿Cuántos clubes más o menos participaron el año pasado en lo que es los campeonatos? Mira, nosotros el año pasado teníamos 26 clubes, esperamos que este año llegara a 32, que es el máximo que podemos tener, porque de acuerdo a la cantidad de días que disponemos nosotros de gimnasio, y esperamos que lleguen más instituciones este año, ya que vamos a realizar varias actividades, porque también estamos coordinando unas actividades con empresas para el Día del Trabajador, que es una Olimpiada laboral, que estamos proyectando con las autoridades también de acá en Gol, y esperamos empezar luego esas reuniones también con las instituciones para apremiar el 1 de mayo, que es el Día Laboral, los trabajadores de Chile. ¿Contentos ustedes con el retorno y el regreso del gimnasio de Chau? Sí, porque el lugar donde nosotros realizamos nuestras actividades, lo que es el baby fútbol, el más el básquetbol, vólibol, y esperamos este año realizar varias actividades, porque tenemos ya contemplados a fines de septiembre los nacionales de básquetbol varones, todos los competidores, y básquetbol ladies y damas de 35 años, que ya están trabajando las chiquillas, y esperamos que nos vaya bien este año, porque ya es por el segundo año consecutivo que nos está participando en Gol, y también el nacional de ciclismo de Canadá de la Chile, que se va a realizar aquí en Gol. Estamos con el administrador municipal y uno encargado de ciclismo de aquí en Gol, coordinando la fecha que vamos a realizar esa actividad aquí en Gol. Es decir que se viene recargado para este año con las actividades deportivas de Canadá de la Chile. Sí, nosotros todos los años realizamos varias actividades, y más la actividad que nosotros tenemos que ir a defender títulos, también a otras ciudades, como tal el baby fútbol competidor, que por cuatro años consecutivos ha sido campeón nacional, y este año tienen que ir otra vez a defender el título. No sabemos todavía ahora en marzo, ya se sabe cuándo, dónde se va a realizar esa actividad. Hasta aquí las informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. En Hora de Noticias, siga con nosotros. Mañana a la misma hora un nuevo boletín informativo con las informaciones más relevantes que prepara Hora de Noticias de Canal 5 de Televisión. Seis años en el aire. Y quiero invitarle a usted a que desde el lunes comience, por supuesto, con nuevos programas para este año 2012 en nuestra Señal 5 de Televisión. Un entretenido programa para conocer, por supuesto, algo más de nuestra ciudad en gol con la conducción del profesor Miguel Ángel Roa. Y cada martes a las 22 horas vuelve Área Chica con la conducción de Hernán Vidal. Y esté atento a nuestras programaciones durante las 24 horas porque estaremos con nuevos programas para estar en el aire. Y no se olvide que cada miércoles a las 22 horas Kiko Seade le invita a Raíces Árabes a través de Canal 5 de Televisión. Es todo en cuanto a informaciones por el momento. Por la sintonía, gracias. Hasta mañana. Con el alto auspicio de Lipi Gas, puro calor, supermercado Lerradura, precios bajos siempre. Hemos presentado Hora de Noticias.